... Volvemos a Luján. Así es, Ariel Lima, contanos. Pablo, Cecilia, hace minutos en nuestra salida anterior estábamos parados en ese lugar precisamente para que se tome la real magnitud de cómo está creciendo el río. Ya casi la calle está totalmente cubierta, está saliendo agua de las bocas, de las alcantarillas, seguramente el río no está dando abasto y está creciendo. Algunas vecinas, algunos vecinos de aquí nos comentaban que inundaciones hubo en el año 1965, en el 67 y en el 85, pero esta evalúan que fue la más grave de todas. Esperamos que esta situación se revierta, los pobladores puedan venir a su casa. Por último, solidaridad, envío de pañales, agua, colchones, todo lo que se pueda necesitar, alimentos no perecederos, Italia e Ituzangó, aquí en la localidad de Luján, de allí se va a distribuir hacia las zonas más afectadas. Muchas gracias, Ariel. Es mucha la gente que está brindando ayuda solidaria, muchas organizaciones, muchas ONG, organizaciones no gubernamentales también, entre ellas la de Juan Car, la red solidaria, que está juntando productos, elementos necesarios, fundamentales para las miles de familias afectadas por este temporal. Juan Car, red solidaria, como siempre presente, pidiendo alimentos, productos para ayudar a toda la gente evacuada, a toda la gente que está pasando por esta dificultad. Sí, no esperábamos una situación como esta, hicimos un comité, la red solidaria forma parte de un comité de emergencia, por decirle así, mucha juventud, como ven los scouts, de hecho Argentina, un minuto o dos, muchas organizaciones jóvenes y le pedimos a la gente, ojalá salga el sol, pero si no estamos en Plaza de Mayo, recibiendo lo que uno imagina que es leche, leche en polvo, lavandina, abrigo, pañales, pero sobre todo es un gesto, ¿no? Un gesto de decir fuerza Luján, fuerza Pilar, fuerza La Matanza. Y estamos acá, en River, en el Estadio Monumental, recibiendo también, y en Racing, en Avellaneda, estos tres lugares, de aquí hasta el sábado, incluidos. Y lo que le pedimos sobre todo es que este abrazo a los que la están pasando mal, lo mantengamos hasta el sábado. Ojalá mañana ya no haya lluvia, pero la vuelta a casa es muy dura, por eso nos quedamos aquí hasta el sábado inclusive. Seguramente colabora la gente también que menos tiene, que es la más solidaria. ¿Se le hace un armamiento a las empresas para que también se hagan cargo de esta situación? Nuestro pueblo es muy generoso. Y en el pueblo incluimos también a las empresas que seguramente nos están viendo y nos van a una mano, sobre todo a las que tienen que ver con el agua mineral, con el cemento de limpieza, así que en general, todos.